Seguimos con las grabaciones en vivo, avanzamos con este corrito que va por nombre El Z9 Con la Z marcada en el alma usan Judas por cierto colgado en el pecho Con el 9 de clave privada, un buen hombre sencillo, tenganlo por hecho Conocido entre chapos y altos, gente del gobierno y también colombianos Una M grande y poderosa, en las buenas y malas le tiende la mano Con un vaso del vino 18, festejando sus triunfos y logros Todo lo que empezó desde abajo, que por la sangre lo llevan los poros Cargado en el puesto de mando, se le mira al jefe limpiando los males Con su gente peleando a la muerte, cuidando los cuatro puntos cardinales Ya mandamos la carga completa, estamos esperando escuchar el pitazo Al llegarnos la merca al destino, le avisa al piloto, llegamos 10-4 Mis paisanos me quieren afuera, los güeritos me quieren guardado Si una vez tropecé entre sus garras, escúchenme bien que otra vez ya no caigo Sus amigos le apodan el 9, le apodan el negro y le apodan el Z La señora H2 lo aconseja y su padre el 5 lo admira y lo alienta Ya con día cambiamos de claves, buscamos caminos para el crecimiento Es por eso que mi compa 9 trabaja y trabaja siguiendo contento Una super protege mi vida, un San Judas protege mi alma Un diosito protege mis hijos, mil guaruras protege mi espalda